Bueno, y así bienvenidos al siguiente video. Mira, mira el trabajo que tenían ellas acá. Sí, la venía a Chol. Hola, mamá. Hola, mamá. ¿Qué es? He volado para Tol. He volado para Tol. Vaya, entonces por ahí nos vamos a fabricar un atolito. Hola. 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 Pues sí. Entonces nos vamos a echar un atol después de andar ahí como dicen, sudando la gota. Ya sudamos, baby. La gota, ¿cuál? Yo quiero hacer el atol. Después, vamos a hacerlo, ahorita no. Entonces las chicas se van por ahí. Ahorita se van de rumba. Bonita. Ay. Tiene la besita, la tí. No, 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 no. ¿Eh? Después. Va, eh. ¿Cómo anda de buena? ¿Cómo anda de buena? Cuando anda de buena. Cuando anda de buena. ¿Cómo anda de? ¿Qué va a cumplir? ¿Cómo anda? Cumpleaños. Vale, entonces se viene el gran concierto, el gran bailongo de las chicas acá en la cocina. Si tú no le dices, le digo yo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Entonces, Chelita, guarden ahí la olla, échenle unos 8 vasos de agua y vamos ahí a fabricarnos un atolazo ¿Una o dos tortillas echamos a biche? ¿Todas estas? Levanta Y ya comimos almuerzo ¿Cuántas tortillas más que las tortillas? Buenas dobles Y ya no fue un rimero ahí, ya están las de los chuchos más grandes Estas están allá, Cholotonota Caraca poquitos Unos 8 vasos 8 o 10 Y están tortillas los chuchos también Como aquí se les da comida así Se les da comida así, tortillas y después les da la comida ahí para perros Se les da ayuda Vamos a montar tu cama mejor Van a ir unas 8 Y le echan, por ahí hay canela Echamos una Digo yo Digo pues ¿De qué? 4 van 5 Quizás Unas 8 o 9 balsadas Porque Los trabajadores son 6 6 6 son ¿Cuántos giramos? 6 6 6 6 7 7 8 8 8 8 9 9 10 10 10 10 9 10 11 11 10 11 11 12 12 12 si, ahi en el super silva ahi lo compramos bueno aqui estamos seguimos ya pusimos la bolsa con la canela ya va a venir mi mami porque ella nos va a dar más las indicaciones las indicaciones las indicaciones las indicaciones las indicaciones para niños vale pero como pues si a la hueca se hable como que medida que medida porque como ella sabe menos cuanto le va a alcanzar asi es chiquita asi es chiquita para mi esta podemos estar aca nosotros chambreando que chambre le vamos a contar hoy si alto 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 señor pues si entonces gente miren mientras tanto viene dañada haciendo cuando estan soldados aca y eso que estan haciendo ya erica para ah para las polines si es verdad y aparte el tejon 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 la Así me quedo bailando, así me quedo bailando, ay no tan rápido que va el tiempo va, porque así que andábamos bien emocionadas por navidad, sí. Y las bobitas habían cara sucia comprando ropa, que pasamos toda la mañana y no hayamos ropa con Ael. Porque de que no andas somos bastante complicadas, complicadas, complicadas de hecho, por eso tienen que tener patriciation. Pero la hija porque di un solo pollo de contasión ahí, de los que le gustan, ¿no? Que ahí al contrario de la andada. A la que le gusta. Y de la andada también luchando ahí. Lucha bien lucha, lucha. Como la mamá luchona. No, pero fíjate que vimos varios que a mí sí me gustaron. Yo, ¿cómo se llama? Es que mira pues, yo incluso soy tan complicada que me fijo hasta cómo trae la bolsa de atrás. Yo, ajá. ¿Y cómo es de aquí arriba? Porque es que las bolsas las tienes que traer aquí por las rodillas. Ahí se fija uno. Sí, ahí se fija uno. No, sí, fíjate que. Pero sabes que yo estaba pensando que yo sí que te voy a ponerme los pantalones así. ¿Qué te ponen? Los que están de moda, pues. Que son topaditos de aquí, pero de abajo son. Es que se miran chulos y sí te marcan bonito el cuerpo. Pero son los de... No son así lonas, sino que... ¿Qué? ¿Con telónas de lón? Hay unos que no son de lona. ¿Se fija? Se los de ahí está pisando a la muchacha. Bien bonito. Y a ese sí lo quería usar. El problema es que después me arrepentí. Como uno no está acostumbrado a usar ese tipo de cosas, no sabe si se lo va a poner, si le va a gustar. Pero va a aclarar que se estudia una muchacha que el diablo con pantalones bien bonitos. Pero todavía hay que experimentar un poco de pantalones, porque nosotros estamos acostumbrados a todos los pantalones de choriquis. Solo a eso estamos acostumbrados. Entre más topados, mejor. Sí. Y luego, en un ratito, ya no aguantamos ese tampón. Porque nosotros sí somos de inteligencia. Somos bien bobas, no sé. Mira, para Navidad, un ratito nos dejamos el pantalón y ya lo andamos quitando. Pero estamos muy apretados. Que no sé qué. Que queríamos estar cómodas, por supuesto, cuando se llegaran a las 12, para levantar los puestos, dar los abrazos así. Ajá, porque... Ay, no. Porque se fue ya en 2022. Por Dios santo, ya se va a ir en febrero también. Sí, adiós. Se va a volar. Se va a ver el mes del amor. Ay, se va a ver el mes del amor. Que feo. Dicen el mes del amor y el amor se tiene que demostrar todo el año. Todo el año. Igual... Igual desde que... Igual también el día de la madre. Que es el día de la madre, le dan regalo a las mamás. Que se preocupan por darle el mejor regalo. Y todo el año nos portamos mal. Todo el año nos portamos mal. Hay que portarnos bien. Todo el año. Y todo el año... Yo creo que no hay mejor regalo para ellos que portarnos bien todito el año. Ah, sí. ¿No había habido ajena? No lo tapaste. No, mami. Estamos acá teniendo los regidores. Eso, eso. Eso, ¿qué se come con queso? Eso, eso. ¿Cómo es supramar con queso? De verdad los piques quedan bien buenos, pero con quesito. Ajá. Pero hay que ser papusas. Como que son pupusas. Pero distintos. Cambian. Y ya las han probado cuando llevan un traje de huevo duro también. Ayer comiendo. Ocupa huevo duro. Ocupa huevo duro. Miren. Miren. Como los chéreos cuñados El ex cuñado Vos pensabas que por vos Mi mami igual pensaba que por mi Que por eso le decías El ex cuñado pensaba que por mi Por eso ese novio le andaba con la hermanita Le mandaba canciones Cuando yo no lo sabía le mandaba canciones Así Mira la hermanita Laura Mira Claudia Ya no me quiere Ay no Igual que vencida Inténtelo No se ve por vencida Inténtelo Vaya Entonces vamos a irnos despidiendo De este video Esperando que les guste Esperando que nos regalen ese like Allí verdad cipota Como dicen esto lo hacemos para divertirlo Nos vamos a ver en un próximo video Y nos vemos en un próximo video